Eh, agradecerle a todos los que han trabajado en este tiempo, ¿no? El recién adherir a toda y cada una de las palabras que recién el Presidente, el Doctor Marcelo Cersofio, decía en el inicio de esta entrega de proclamaciones y comienza un nuevo periodo. Digo, es un honor, un orgullo, pero también es una responsabilidad y un compromiso gobernar a tan prestigiosa ciudad. Lo hemos hecho durante cuatro años y el voto popular de la gente, de los vecinos, nos han proclamado para que sigamos cuatro años más gobernando esta hermosa ciudad que tenemos. Quiero agradecer a todo el equipo de gestión que me han acompañado durante estos cuatro años y quiero agradecer fundamentalmente a todos y cada uno de las personas que estuvo en el partido, en el sigamos junto a las varillas y a cada uno de los integrantes de la lista, porque se sumaron a este proyecto que veníamos trabajando. Pero también felicitar a todo y cada uno de los vecinos de la ciudad que participaron en una lista, porque esto que se llevan hoy a su casa, este diploma de participación, esto lo van a poder mostrar de aquí a varios años a quienes ustedes deseen, de que estuvieron comprometidos con la democracia, no sólo de nuestro país, sino con la democracia de nuestra ciudad. Esos 40 años ininterrumpidos que llegamos de democracia que tanto cuesta sostenerlo, concebirlo y cuidarlo, sobre todo en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Pero y si miramos alrededor en el mundo lo que está ocurriendo, poder sostener esta democracia aún en los tiempos difíciles no es tarea para nada fácil de nadie, ¿no? Por eso hay que celebrar estos tiempos que se viven aún en democracia. Y aquí quiero decirle que este equipo de gestión que somos, vamos a seguir trabajando para cada uno de los ciudadanos varillenses, con el compromiso que nos han entregado para que desde el 10 de diciembre del 2023 hasta el 10 de diciembre del 2027 dirijamos los destinos de nuestra ciudad. Digo estas celebraciones de la democracia y lo reitero porque desde el primer minuto fuimos, digo, fuimos los varillenses conscientes del rol que nos ocupaban a cada uno y lo supimos entender y fuimos armando las listas, armando los equipos, armando las elecciones que se tenían que dar y resultó, más o menos del resultado que nos proclamó a nosotros, resultó ser de una manera extraordinaria, excelente, donde no hubo problemas en el recuento de votos y salió de la mejor manera. Recién agradecer también a la cooperativa de energía eléctrica que nos prestó el lugar para que pudieran darse el conteo de votos. Y quiero decirles a todos los concejales, a todos los tribunos de cuentas que han sido elegidos, que somos un equipo de trabajo abierto al diálogo, que todos en este momento, más allá de las diferencias ideológicas que podemos tener o participar en distintos espacios políticos, somos un equipo que está abierto siempre al diálogo, a escuchar y a ver las mejores opciones de crecimiento que tiene nuestra querida Ciudad de las Varillas. Porque vamos a trabajar siempre mancomunadamente con cada una de las instituciones para llevar a lo más alto que se pueda este suelo, este suelo varillense que entre todos trabajamos y cuidamos día a día. Por eso quiero agradecerles nuevamente a todos los que hicieron de esta elección. Sin miramientos políticos, hablo a cada uno de los ciudadanos varillenses que se comprometieron y que participaron en estas elecciones, que fueron a votar, a cada uno de los fiscales generales que fueron, como lo decía el doctor Adonorem, a trabajar y cumplieron con el rol que se les había asignado. A cada uno de los fiscales de cada uno de los partidos que tomó el compromiso de participar. Gracias por ver el video.